No hay nada que hablar ni escribir Este amor tan loco me quema la piel No puedo entender como no puedes ver Que cuando me miras me vuelvo un idiota Que cuando me hablas siento que me toca Estoy en un mundo en el cual A veces no se ni siquiera quien soy Solo se que cuando conmigo tu estas El bendito tiempo yo quiero parar Y no me quiero quedar sin ti No, no, no Y no me quiero morir Sin tus labios pesar y tu cuerpo tocar Quiero saciarme de ti Esta canción es el silencio que por tanto tiempo he guardado Ya no puedo evitarlo, se me nota Cada vez que te miro, que te hablo, que te pienso, que te tengo tan cerquita Debilitas, debilitas mis palabras Por eso no digo nada Por eso no digo nada Compadre Kike Y un Kiki Esta canción es el silencio que por tanto tiempo he guardado Ya no puedo evitarlo, se me nota Ya no puedo evitarlo, se me nota Cada vez que te miro, que te hablo, que te pienso, que te tengo tan cerquita Debilitas, debilitas mis palabras Debilitas mis palabras, por eso no digo nada Esta canción es el silencio Esta canción es el silencio, que por tanto tiempo he guardado Ya no puedo evitarlo, que por tanto tiempo he guardado Ya no puedo evitarlo, se me nota Cada vez que te miro, que te hablo, que te pienso, que te tengo tan cerquita Debilitas mis palabras, por eso no digo nada 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 Gracias.